¡Hola! ¿Qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Zombie Warfare, chicos. Estamos aquí en el segundo capítulo de este juego, les había dicho a ustedes que iba a jugar un poquito detrás de cámaras, pero la verdad es que no he jugado absolutamente nada, vamos a ir continuándonos, ¿en qué misión fue que quedamos? Creo que en la 5, ¿vale? No, la 12, ¿no? Vamos a empezar a explorar un poquito por aquí y creo que si no estoy mal deberíamos irnos a ver, vamos a irnos con la misión número 7, creo que ese es el orden del juego, ¿vale? El juego es súper bueno chicos, es interesante, si se perdieron el primer capítulo, sería recomendable que vayan y lo vean, ¿vale? Bueno chicos, a ver, tenemos el personaje nuevo, ¿vale? Quisiera ver si puedo, no, 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 creo que no voy a poder, no. Vale, mandamos a este y a este, vale, aquí tenemos esto. Lo que quería hacer era como cada personaje tiene cierto coste de elixir, digámoslo así, llamemos elixir, esas cositas, esas cositas blancas que son como agua, yo lo llamo elixir. Entonces lo que quería hacer era mandar el de 30, que es el que está golpeando aquí con esta herramienta, y el de 15, que es el que golpea con la pala, ¿no? Quería mandarlos a los dos para ganar eso más rápido. Oh, vale, vamos, creo que con eso sería suficiente, allá tenemos a uno que ya está para derribar eso, vamos, dale, dale, otra más, otra más, vamos, bien, perfecto, pasamos a este nivel. Dime que, oh, dos estrellas, bueno, no importa. Vamos a ver si en la continuación del juego podemos encontrar un nuevo personaje, ¿no? Vale, perfecto, ese era el nivel número 7. Vamos a ver, yo creo que sería por acá. Misión número 8, vale, vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. No sé cuántos niveles serán en el primer capítulo, digámoslo así. Vale, aquí vamos. Ese es un nuevo zombie. Bueno, no entiendo muy bien lo que dice, pero obviamente son nuevos zombies. Mandámosle a este. A ver. Bien, perfecto, dale, dale, tomamos esto, muy bien. Ahora sí mandamos a este. Este tipo de la herramienta es como más fuerte, ¿no? Ok, venga. Vale, vale, por ahí nos salió ese mensaje. Vamos, vamos. Perfecto. Dale, 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 señor. Vale, creo que ya podemos. Uh, jaja. No me había fijado que ya habíamos estado golpeando para acabar la misión. Perfecto, vamos a la misión número 8. Vale, con eso ganamos unas monedas y ganamos algo como experimento. No, para acá sí quiere pasar el minuto número 4. Bueno. Ah, este personaje dice que está como en... A ver. A ver, le damos por acá. Puedo mejorarlo Ah, wow, mira Esta no me la sabía Ya está Mejoramos a este, ¿no? Y no puedo mejorar más Ah, vale A ver, no, mira Ah, chicos Bueno, a nivel de Para este no tenemos nada A ver si tenemos algo aquí Y no tenemos nada, vale Cuando nosotros vamos jugando niveles No saben aparecer partes Como por ejemplo, radios, ¿vale? Este podemos mejorarlo Que ese es el Como el bote de gasolina que tiramos, ¿no? Me daba cuenta que cuando nosotros Estamos jugando niveles normales Nos van apareciendo cosas, ¿no? Llaves, radios Y esas cosas A ver Oh, mira, esto podríamos reclamar Por aquí había visto otro Oh Vale, eso que decía caché Pensé que era otra misión Pero no O sea, eran como unos pozos Digamos así de petróleo Lo que me han dado Son más o menos Dos más de gasolina Esto es como un evento Una batalla especial Estamos en el nivel número 8 Vamos con el nivel número 9 Y entonces Hay ciertas misiones En las que nos dan partes, ¿no? Cuando matamos a un zombie Aparecen, no sé Partes de cosas Y esas partes Son las que nos sirven a nosotros Para poder Para poder Avanzar de nivel A los jugadores Como ustedes pudieron verlo Hace un momento Vale, mandamos a estos dos Creo que con esto Podría ser suficiente Donde empecemos a atacar la puerta No No, 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 no Vale, murieron ahí Vamos Tomamos esto por acá Vale, vale, vale Mátalo, mátalo Uh No Los niveles se van poniendo Cada vez más complejos, ¿no? Se van poniendo Cada vez más complejos Y mis Mis queridos Amigos Nada que funcionen Oh my god Vale, tiramos esto por acá No No puedo creer que le tire Y solo mate a uno Vale, tiramos esto por acá Perfecto Bien Vale, empezamos a pegarle A la puerta Digámoslo así Y empezamos a derribar Este muro Pero es que hay muchos Tiremosle uno por acá No Mira que Que esas cosas De Estos barriles La verdad no es que Haga mucho daño Vamos a morir este por acá Ay No, me lo mataron Bien Murió ese Vaya Este nivel está Este nivel está complejito No hemos podido Y vienen más zombies Bueno Aquí tenemos a dos Que están disparando Tenemos uno de pala Sería imposible No poder ganarles a estos Vale Vale Matarlos No Está complejo Este nivel está complejito Vale Aquí cayó otra Pero es que no mató a muchos Vale Ahí estamos Ahí estamos Pégale 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 Vamos a dañar el muro Vamos Vamos Mientras él esté ahí Dañando el muro Podemos pasar Otro Otro poco más Vale Vamos 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 Rápido Vale 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 Una más Bien Perfecto Una vez que derrubimos el muro Ya No hay nada que hacer Dos estrellas No está mal No está mal Vale Lo que sí creo Es que al parecer necesitamos Hacer todas las estrellas Que son necesarias Para lograr avanzar Al otro nivel Si no estoy mal Vale Nos falta Nos falta poquito Chicos Para pasar al nivel 4 Como ustedes ven Ya la barrita Del nivel 3 Está Está casi llena Vamos por la misión Número 10 Vamos a avanzar Hasta donde más podamos Bueno Vamos a ver Voy a ver Mandemos a este Este que viene de rojo Es como un A ver Vamos a ver En cuanto los mata Oh No mira Me lo mató el amigo Súper rápido Vale Pero ese ya va a morir Este ya hasta que muere Dale Bien Ahora este Perfecto Ahora le tiramos esto por acá Aquí Ahora Bien Oh Yo tengo la duda Tengo la duda Y es si el barrigle ese También mata A mis A mis soldados No sé Porque es que O sea Cuando lo tiré Estaba cerca El otro Y Y también creo que murió No Vamos 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 Mátalos Son hartos Pero bueno Sé que se puede Tiremos un barrigito Ahora por aquí Espérate un momento Creo que están llegando Creo que son necesarios Vale Aquí Perfecto Vamos Vamos Matamos a esos 3 Y llegamos al muro Matamos a esos 3 Y llegamos al muro Vale Vale Bien Perfecto Estamos pegándole al muro Esto se va a venir al piso Esto se va a venir al piso Ahora 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 Vale Vamos 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 Chicos Una más Perfecto Uff Casi que no 3 estrellas Dímelo Si señor Si señor Claro 3 estrellas Porque fue mucho más rápido Porque logramos acabar más rápido El muro ese Bueno Ese era el nivel número 10 Si no estoy mal Cuantos niveles serán En el stage 1 Bueno chicos Estamos ya en el nivel número 4 Me han dado por ahí un cepillo Podemos mejorar este A ver Tenemos esto Si una lata de atún Y lo podemos mejorar A ver Que lo mejoramos Ah todavía estamos en nivel 1 Pero igual Le mejora un poquito Lo que es la vida Y todo Miren que son muchos más Son hartos Hartos Personajes De momento tenemos Los 3 más básicos Pero Pero creo que ahí vamos Vamos bien Vale Vamos a jugar Este es un challenge Todavía no se puede jugar Podríamos explorar por acá Muy bien Esto por acá Misión 13 No creo que A la 11 Vale Vamos a hacer la misión Número 11 Chicos Porque no me quiero No me quiero saltar O sea Quiero irme en orden Como para que No sea mucho más complejo ¿No? ¿Saben que he estado haciendo Chicos? También Cuando entro a uno De estos niveles Mirar Mirar Si veo partes Ahí como la lata de atún Y cosas Que nos puedan servir Para mejorar los personajes Pero creo que no Solamente creo que se los dan A uno Así Vale Bien Tenemos 44 Así que podríamos lanzar Este y este Vean Esa jugadita es la que quería hacer Hace rato O sea Hay uno que cuesta 15 El otro que cuesta 30 Entonces serían 45 Que tendría que ser necesarios Para mandar los dos Al mismo tiempo Y vale Pareciera que de momento Está funcionando Tiramos esto por acá Muy bien Va a morir Va a morir el mío Va a morir Ah pero Oh Vale Ahí murió Ahí murió Vale Vamos Vamos Tiramos este por acá No No le cayó a nadie Vamos Pero sé que se puede Vamos Vamos chicos Ustedes pueden Ustedes pueden Pequeños Bien Ahora tiramos esto Por acá Muy bien Vale Vamos 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 Tenemos que avanzar Tienen que avanzar Chicos Chicos Vamos Vamos Matamos a estos dos Y empezamos a pegarle al muro Vamos 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 Rompamos ese muro Ahora Bien Empezamos No Pero está solo Vienen dos Ahí no creo que alcance No Y mírase Mírase de allá Ese loco de allá Sigue pegándole Vamos Vamos Sí 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 Se formizó Vamos Vamos Una más Una más Bien Casi me lo matan No sé si estaban fijándose El tipo este De la De la llave en la mano Estaba peleando solo ahí Yo dije Por un poquito lo matan Y no sé Vale Muy bien Se me ha marcado algo por acá Cosas importantes Vamos a ver por acá Close Hay un nuevo nivel disponible Chicos Venga También podemos ver Monedas Perdón También podemos ver videos Para ganar monedas Eso está bueno No sé cuántas veces podamos verlo Pero estaría bueno Vale Mira Estamos ya en el nivel número 2 O sea Se ha habilitado el stage número 2 En el nivel número 8 Son Perdón En el stage 1 Son como 48 Sí 48 Estrellas Y tenemos solamente 28 Pero ya nos han habilitado El segundo stage Así que vamos a acabar Primero que todo Este nivel todo Vale Y para el próximo capítulo Señores Para el próximo capítulo Estaremos ya en el stage número 2 A ver cómo son Por ejemplo En este caso estamos aquí De fondo Que no sé qué sea esto Pero yo imagino que obviamente En el otro stage O digamos en el otro mundo Sea diferente pronto El fondo ¿No? Alguna cosa así ¿No? Vale Este nivel está fácil Mira Vale Vale Vamos 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 Pégale 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 Es que una vez que se rompa Ese muro Ya Pasamos el nivel Chicos No sé si alcancemos a hacer Chicos Todavía otro nivel más Creo que podríamos Atrevernos a hacer Otro nivel más ¿Qué es esto? Completo Dice A ver ¿Qué es esto? O vale No me sale por aquí Ah Podemos reclamar monedas Por el día número 1 Me dan 100 moneditas No está mal ¿Vale? No está mal Chicos Bueno chicos Venga Vamos a dejar de momento El gameplay Por aquí A ver Tenemos un nuevo personaje Chopper se llama ¿Lo podemos desbloquear? Creo que podríamos comprarlo ¿No? Cuesta Sí señores Jaja Bueno chicos Tenemos un nuevo personaje Y este personaje Sí que sí Lo vamos a ver En el próximo capítulo De este juego De Warfare Zombie ¿Vale? Vamos a ver A este personaje en acción Y también El nuevo stage O el nuevo mundo Que hemos logrado desbloquear En este primer stage El stage número 1 Tenemos aproximadamente Trece niveles Y ya nos han permitido Pasar al próximo mundo Digámoslo así Así que Nos vamos a ver ahí Con el nuevo personaje Chopper Así que espero que Como siempre les haya gustado Ustedes por favor No se olviden de apoyar el video Con su preciosísimo like Y estar más pendientes Este jueguito está chévere Está entretenido Y lo vamos a salir Traiendo al canal Así que hasta la próxima Chao No se olviden de apoyar el video No se olviden de apoyar el video No se olviden de apoyar el video